¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! Cuando por las noches no puedo descansar Languida en mi cama sueño con amar ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! Calida y desnuda, llena de ansiedad Mi cuerpo de gata, solitario está ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¿Qué quiere mis manos? ¿Qué quiere mis dedos? ¿Qué quiere mi boca? ¿Qué quiere mi cuerpo? ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¿Qué quiere mis muslos? ¿Qué quieren mis pechos? ¿Qué quieren mis labios? ¿Qué quieren mi cuerpo? ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! Quiero mis caricias, sola con mi ardor, perderme en mi bosque, váyanse el amor. ¡Qué calor, qué calor! Sembraré mi suico, fuego de pasión, voces solitarios, susteros de amor. ¡Qué calor, qué calor! 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 ¡Qué placer, qué pasión!